En tanto, la Fiscalía del Distrito Nacional informó a los ejecutivos de Bepensa Dominicana que la intervención de la que fue objeto esa empresa la tarde de este jueves se produjo de manera deliberada sin contar con una autorización legítima de la Fuerza Pública de acuerdo a un comunicado remitido a NCDN por parte de la citada empresa. Asimismo, explica que la acción fue realizada por parte del señor William Zamador, quien alega ser propietario de una porción de 15.000 metros de los terrenos donde opera la empresa y desde 1984 mantiene un proceso de reclamación que está siendo investigado en las altas instancias judiciales. De acuerdo a la empresa Alimenticia, la ocupación de sus instalaciones fue llevada por un alguacil en base a una sentencia emitida por la Cámara Civil y Comercial, la cual fue desestimada. También dijo que dicha acción, supuestamente al no contar con la autorización de la Fuerza Pública, fue calificada por la Fiscalía del Distrito Nacional como un acto de vandalismo.